Una destacable actuación tuvo la delegación nacional que representó al país en el sudamericano adulto de atletismo indoor, que fue efectuado este fin de semana en Cochabamba, Bolivia. Tres fueron las medallas conseguidas por el Team Chile donde destacó la presea de plata de la deportista linarense Rocío Muñoz Fanri Selberghe, quien por primera vez compitió en una categoría adulta. La Maulina se ubicó en el segundo lugar de la competencia de salto largo con una marca de 6,29 metros, consiguiendo así récord nacional en la modalidad indoor. Por otra parte, Ivana Gallardo logró medalla de plata en el lanzamiento de la bala, mientras que Macarena Bori se calzó la presea de bronce en los 60 metros planos. Sobre este buen resultado, el director regional subrogante del Instituto Nacional del Deporte, Manuel Almonacid Fierro, felicitó a la linarense. Estamos muy contentos con el resultado obtenido por Rocío. Durante este fin de semana en el sudamericano en Bolivia. Esto es fruto de su trabajo, que viene realizando junto a su entrenador Luis Cerda. Esperemos que pueda seguir en esta senda de la competencia que se le aproximan. El próximo desafío de Muñoz será el fin de semana del 26 de febrero en el Nacional de Salto y Velocidad, que se efectuará en San Fernando. Por otra parte, ya está clasificada para el sudamericano sub-23 y también competirá en un Grand Prix a nivel internacional, donde también buscará lograr marcas en el salto largo para intentar clasificar a los Juegos Bolivarianos y para el Campeonato Iberoamericano de Atletismo. La administración del presidente Sebastián Piñera está en el tramo final y las encuestas que evalúan su desempeño comienzan a tomar un tono de epílogo. Es donde se enmarca la última caden, dada a conocer la noche del domingo, y consiguió una escueta aprobación del mandatario de solo el 21%, mientras que la desaprobación llegó al 72%. La cifra contrasta considerablemente con la mirada que los consultados tuvieron de la forma en que la actual administración manejó el coronavirus. Con un 63% de los consultados aprobó la forma en que el actual gobierno ha gestionado la crisis sanitaria. La gráfica en este aspecto ha ido al alza desde el inicio de la pandemia. La consulta en esta oportunidad también abordó las expectativas sobre el próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric, un 47%. Cree que le irá muy bien o bien, mientras que quienes creen que le irá mal o muy mal fue el 17%. Un diálogo innegable que tendrá el Ejecutivo será con la Convención Constitucional, el órgano resolutivo. Marcó mucha o bastante confianza en el 52% de los consultados, mientras que quienes le tienen poca o nada de confianza fue el 46%. Por supuesto, no lo descartamos. Si es necesario, los presidentes de Rusia y Estados Unidos pueden decidir en cualquier momento mantener contacto, ya sea por teléfono o físicamente. Será su decisión, señaló este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al mismo tiempo, subrayó que en estos momentos no hay planes específicos para una posible cumbre y, por tanto, es prematuro hablar de ello. Una reunión es posible si los jefes de Estado lo consideran apropiado. Ahora mismo hay un claro entendimiento de la necesidad de continuar el diálogo a nivel ministerial, aclaró Peskov. Según dijo, hasta el momento hay contactos previstos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, así como entre este último isomólogo francés, Jean-Yves de Drian. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este domingo a los mandatarios de Rusia y Estados Unidos la celebración de una cumbre sobre la seguridad en Europa. De acuerdo con Peskov, Macron habló dos veces ayer con Putin sobre la situación relacionada con Ucrania, la última llamada se produjo ya de madrugada.